Si eres padre de familia y tienes hijos en colegios, es muy probable que no estés muy contento con lo que está pasando. El hecho de que tengas que pagar mensualidades intactas amén de lo que está pasando con el patógeno y la crisis sanitaria en República Dominicana. Así que presta atención porque a continuación te voy a revelar acá en Impolíticamente Correcto qué es lo que se traen entre manos realmente los colegios contra las familias dominicanas. Varios han sido los sectores que han dado su brazo a torcer en República Dominicana. Entre ellos el sistema de bancos. Y esto tiene que ver no tanto con el hecho de que se muestren flexibles ante sus clientes, sino más bien con la realidad de que a la banca no le convenía estar reportando moras que eran predecibles dado el hecho de que muy poca gente iba a tener la holgura económica para poder destinar dinero a paliar lo que venía con la crisis y al mismo tiempo honrar sus deudas. A los bancos no les conviene eso, es decir, reportar las moras, porque eso afecta su puntaje de cara a la superintendencia de bancos y al Banco Central, que son los organismos que regulan el sistema bancario en República Dominicana. Así que sin quitarle mérito humano a lo que hicieron los bancos con el tema de las prórrogas y de no declarar moras o no cobrar préstamos por los próximos 90 días, esto también tiene que ver con el hecho de que tenían que cuidarse en ese sentido. Pero en el caso de los colegios, llama mucho la atención que ni siquiera alguien haya planteado la posibilidad de que o estas mensualidades se cobren en un monto menor o que exista algún tipo, digamos, de flexibilidad para que las personas puedan pagarlas un poco más allá. Simplemente, pues, se han mantenido cobrando esas mensualidades. Yo leí una carta en estos días de un colegio que decía, bueno, entendemos lo que está pasando en República Dominicana, pero díganos ustedes cómo vamos a poder honrar nuestros compromisos con los profesores, con el personal, etcétera, etcétera. Eso es un chantaje porque un colegio a men de la función social que tiene, que no es otra más que quizás la más elevada, que es la enseñanza de un ser humano. Entonces, a men de eso, un colegio es un organismo privado y con fines de lucro. Y dentro de ese contexto, dentro de esa lógica está el tema de la gerencia. Es decir, que esos colegios tienen que tener fondos como empresas para trabajar o mitigar cualquier hecho inesperado. En este caso, lo inesperado resultó ser una pandemia. Señores, los colegios se mantienen cobrando. Normal, como si nada hubiese pasado. Pero ese cobro sistemático obedece a una jugada que viene en camino y que le voy a revelar a usted para que cuando eso se presente, usted ya diga, bueno, ya me lo habían dicho antes. Ya a Neudi Santos en Impolíticamente Correcto nos había advertido de esto. Pero antes de llegar a esa revelación, hay que hacerse una pregunta que le voy a responder. ¿Quiénes son o quién forma gran parte del grueso del recurso humano gerencial o propietario o relacionado directo de los principales colegios de clase media en República Dominicana? No necesariamente los de clase media alta o clase alta. No, no. Los de clase media. Ese tinglado se compone nada más y nada menos que de senadores y diputados. Es decir, en nuestro país existe una gran cantidad de senadores y diputados que o son dueños de colegios o son codueños o son, digamos, parte interesada que funciona directamente con los dueños. Léase un individuo que puso un capital o léase una persona que cabildeó algo en el gobierno para que unos terrenos, un asunto ahí, una licencia, que parqueos, todo eso. Usted lo puede poner desde la A hasta la Z y usted descubrirá que hay muchas personas en el Congreso que están involucradas en el negocio de los colegios. ¿Qué significa esto de cara a la jugada que van a hacer los colegios? Oh, significa que cuando esto que voy a revelar se plantee, contaría con los votos necesarios o más bien con la presión necesaria en el Congreso para que se dé. La segunda pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el, digamos, el organismo del Estado que cuenta actualmente con la mayor cuota presupuestaria? Oh, el Ministerio de Educación, gracias a la aprobación o más bien gracias a que finalmente Danilo Medina en algún punto determinado, pues ejecutó el tema aquel del 4%, lo que significó que ese ministerio terminó pues recibiendo alrededor o poco más de 100 mil millones de pesos, que no es poca cosa. Aunque también hay que revelar o decir que gran parte de ese presupuesto se destinó a la construcción de escuelas u otras estructuras más bien que trabajaban el tema de la enseñanza. En pocas palabras, en términos fácticos, lo que se hizo fue pues destinar parte del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas a educación, camuflajearlo con el 4% y trabajar desde allí en conjunto. Ya tenemos dos elementos aclarados para que usted entienda más o menos por dónde está yendo o picando el asunto. Lo otro es, ¿cuál es ese aspecto que está en boca de muchos sectores nacionales a este segundo en República Dominicana con este tema de la crisis del patógeno o el tema de que el gobierno tiene que ir en auxilio de? Ya incluso hasta los productores de televisión y los artistas del teatro están solicitando o demandando algún tipo de subsidio del gobierno. Incluso voy más lejos, como tengo una empresa productora fílmica, a mí me ha llegado una encuesta de la DG Cine que está recabando información de los productores audiovisuales para elaborar un, digamos, una propuesta al Poder Ejecutivo para algún tipo de subsidio del Estado a la industria cinematográfica en República Dominicana a raíz de lo que ha hecho o ha provocado el patógeno en nuestro país. Es decir, hay muchos sectores que están demandando algún tipo de ayuda y subsidio del Estado. Y lo que están haciendo los colegios ahora mismo con este tema del cobro sistemático y sin ningún tipo de consideración a las familias dominicanas es básicamente creando un malestar social, ¿no? Que propicie que el gobierno de alguna manera salga en auxilio, auxilio de las familias, pero ese auxilio no es otra cosa más que sea ese mismo gobierno el que le pague a los colegios. Y eso es lo que precisamente esos colegios están provocando con este tema, que el Estado pague las mensualidades. Ahí es donde está la jugada de los colegios. Yo lo estoy diciendo hoy, ¿eh? En algún punto va a salir alguien hablando, un diputado, un senador, y ya dije por qué va a salir un diputado o un senador. No, que el tema que mire es que hay que hacer algo con los colegios porque no se le puede cobrar a las familias. Pero al mismo tiempo, los colegios no pueden dejar de operar de alguna manera. Entonces, ¿cuál es la coartada presupuestaria? Oh, la siguiente. Bueno, pero es que el Ministerio de Educación tiene un dinero en gastos operativos que se está ahorrando porque las escuelas no están abiertas, las escuelas no están operando. Pues entonces, ese dinero que funciona como alguna forma de excedente, vamos a destinarlo como un subsidio para los colegios. Esto no sería algo novedoso si vemos incluso lo que está ocurriendo en España. En ese país, en la madre patria del gobierno, destinó 16 millones de euros para financiar o más bien mantener en pie la industria de la comunicación durante varios meses en tiempos de crisis por el patógeno. Aquí en República Dominicana, usted incluso pensará que ese es el mal menor. Bueno, hay un dinero que el Ministerio de Educación tiene ahí, qué sé yo. Bueno, eso sería una retórica. Más bien, habría que ver realmente qué tanto dinero se está ahorrando o dejando de gastar el ministerio teniendo las escuelas cerradas. Ahora, lo que se va a plantear es que ese dinero se destine a alguna especie de subsidio contra o más bien a favor de los colegios. Sería una forma de, digamos, ayudar a las familias de clase media y al mismo tiempo mantener en pie a los colegios, pero particularmente yo no veo como que esto sea algo muy, qué sé yo, justo o equilibrado que digamos. Me da la impresión de que simplemente los colegios no están poniendo de su parte, se están mostrando sí corrigidos porque creo que aquí lo prudente hubiese sido que los colegios hubiesen dicho vamos a cobrar un 75% como una manera de nosotros mostrarnos también comprensible con lo que está pasando o incluso decir, bueno, miren, vamos a cobrar, pero estos tres meses vamos a buscar la forma de cobrárselos un poco más adelante. No sé, o sea, cualquier cosa que hubiese delatado que los colegios están mostrando, digamos, comprensibles, ¿no? Se están mostrando un poco sensibles con lo que está realmente ocurriendo y no usar la coartada de que ellos tenían que pagarle a su personal sí o sí. Señores, somos ya más de 25 mil los suscriptores, estamos cerquita de los 26 mil. Suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita, comparte esos contenidos y también, muy importante, ve a la sección de unirse que está al lado de suscribirse para que conozcas los beneficios que tenemos en la plataforma impolíticamente correcto para todo aquel que digamos que pues se inscriba y adquiera una membresía. Son beneficios que van desde citar tus opiniones acá en la plataforma hasta hacer programas en conjunto con los miembros y transmitirlos por acá. Señores, en España es viral y el resto del mundo se hace eco de esto. El hecho de que el comunicador Alfonso Merlos, mientras hacía una transmisión en el programa que le tocaba elaborar, pues de repente sale una muchacha en el fondo, en ropa interior, aparentemente muy apetecible ella, mientras el otro lado estaba la reacción un poco atónita del otro colega con el cual este señor interactuaba. El punto es que esa joven que salía detrás de él, y ahí es donde está el escándalo, no era su pareja reconocida, que era a su vez otra colega de la cadena Telecinco en la cual él labora y que responda el nombre de Marta López. Pero cuando la misma Marta López pues habla del tema, ella revela entonces la identidad de la amante y no es otra más que Alexia Rivas, también colega de ambos en la cadena Telecinco. ¿Qué les parece? Este señor, Alfonso Merlos, trabaja también, digamos, es como el relacionista público de lo que es equivalente al Colegio de Abogados de República Dominicana, el organismo homólogo en España, y gana una suma de unos 180 mil euros al año, lo cual no es nada despreciable, y hay mucha gente que está solicitando que este señor sea despedido por el hecho de que supuestamente no es posible que una persona que está llamada a estar aislada en su casa, pues respetando, digamos, el distanciamiento social, se revele públicamente ante todo el mundo que estaba con una persona violando eso, pero que para colmo esa persona no era su pareja sentimental, que se trataba de un amante. Yo no me voy a meter en ese tema, simplemente quise citar la noticia porque me parece, digamos, una nota muy amena dentro de ese catálogo de noticias trágicas que estamos recibiendo sobre los estragos del patógeno en todo el mundo. Comunicador español Alfonso Merlos, captado literalmente hablando con las manos en la masa. Yo lo único que voy a decir es, al ver a su pareja y al ver al amante, es que hay que reconocer que Alfonso Merlos tiene muy buen gusto.